¡Hola! Bienvenidos sean todos los amantes de las plantas. Hoy toca hablar de la planta medicinal llamada valeriana. Te contaremos para qué sirve, sus beneficios, su historia, características, remedios y contradicciones para la salud. ¡Comencemos! Utilizada desde tiempos remotos, la valeriana es una planta que actúa como un agente sedante, relajando el sistema nervioso y el cerebro, por lo que se le suele recomendar a personas con trastornos del sueño o para aliviar el estrés y la ansiedad. Sin embargo, la valeriana nos puede ayudar con otros problemas de salud que aquí te contaremos. Valeriana, planta medicinal, nombre científico, valeriana officinalis. Parte útil. Con fines medicinales, se utiliza el rizoma y las raíces, tanto frescos como secos. Composición química. Aceite esencial 0.1% con una composición muy variable. Sesquiterpenos. Los más importantes son los ácidos valerénico y acetocivalerénico. Historia. El nombre de la valeriana proviene del latín valere, que significa estar bien. El médico griego Dios Corines la llamó fu por su desagradable olor. Es una planta originaria de Europa y de ciertas zonas de Asia, aunque en la actualidad está muy presente en América del Norte. Su cultivo es propio de las zonas húmedas y está tan extendido que encontramos plantaciones en países tan dispares como Bélgica, Holanda, India, Japón, Colombia o en las regiones andinas de Chile y Argentina. Características. La valeriana pertenece a la familia de las valerianaceas. Es una planta peregne que puede medir entre 20 y 120 centímetros de altura. Su tallo es recto, totalmente hueco y se ramifica en el extremo superior. Sus hojas son opuestas, divididas en segmentos con forma de lanza, con bordes dentados con pilosidad en la superficie inferior. Produce flores de color blanco rosáceo que se agrupan en umbelas terminales y aquellos frutos secos con penachos. Su rizoma es amarillo icónico y de él se desprenden un gran número de raíces fibrosas de olor bastante desagradable. Beneficios de la valeriana. Aquí te presentamos una lista de las afecciones que la valeriana puede combatir. Inquietud. Insomnio. Disminuye el estrés. Temblores leves. Depresión. Dolor muscular y de las articulaciones. Malestar estomacal. Dolor de cabeza. Dolores de la menstruación. Alteraciones hepáticas. Síntomas de la menopausia. ¿Cómo debemos tomarla? 1. En cápsulas. Debe ingerirse la dosis recomendada por un especialista, según las características y necesidades de cada paciente. Para poder dormir, se debe tomar media hora antes de ir a la cama y con un máximo de dos horas. 2. En extracto seco y fluido. En el caso del fluido, viene en forma de gotas. 3. Como aceite esencial. Es la opción más popular y recomendada porque surge de la raíz de la planta. También se puede usar mediante un difusor aromático en el dormitorio o junto a la almohada. Consultar con un profesional para evaluar posibles alergias respiratorias ante sus compuestos. 4. En infusión. Es la opción más natural. Hierve por 10 minutos el equivalente a una taza de agua junto con 8 gramos de raíces frescas de valeriana. Luego, filtra y bebe. Por lo general, se recomienda no beber más de 3 infusiones por día, pero el médico podría reducir esta dosis todavía más. Recuerda que puedes encontrar valeriana en sus diferentes presentaciones en farmacias y tiendas naturistas. 4. Advertencias. El uso de valeriana está contraindicado en niños menores de 3 años. En el caso de estar tomando valeriana, hemos de evitar conducir vehículos o maquinaria peligrosa después de su administración, ya que puede disminuir nuestra atención por efecto relajante y sedante hasta una o dos horas después de haberla tomado. Al igual que sucede con cualquier planta medicinal, es importante notificar su uso tanto al médico como al farmacéutico de confianza para evitar interacciones o efectos adversos no deseados con otros medicamentos. ¿Sabías que? El uso de la valeriana como tratamiento para el insomnio se popularizó en la Segunda Guerra Mundial en ciudades de países como Francia, Reino Unido y Alemania, pues el escenario tan aterrador de estallidos de bombas, ataques a pueblos y ciudades enteras provocaban en la población cuadros de angustia y ansiedad muy severos. Los médicos y pobladores de las ciudades más afectadas se la distribuían para conciliar el sueño y combatir los síntomas generados por esos estados de tensión. Si te gustó el video, recuerda darle me gusta. Nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros. Lo único que te pedimos son las 3 C. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Comparte, ayúdanos a que más personas conozcan sobre las plantas, comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. ¡Hasta el próximo video!